Cuéntese, ¿usted quién es? Yo soy la abuela postiza de Zanacho. Matías, Matías, está tu abuela, un segundito, mirá, estamos con tu abuela. Quiero morir. Sí, ahí está, muy bien. Vení por acá, ahí está. Bueno, cuénteme esta historia que es impresionante. Lo conozco desde los ocho años, bueno, tengo otro nieto, Nicolás Mucio, son hermanos. ¿Siempre lo vino a ver cuando jugaban inferiores, en primera? Siempre, 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 de chico. Hace 15 años que no falta un partido. ¿Siente cuando sale a la cancha en la primera, hace goles y juega tan bien como hizo hoy? Pero para de llorar, hermano. Eso es todo. Es una emoción muy grande, me imagino. Sí, sí. Los ocho años que estoy en el club, me dicen muy amigos del nieto y somos hermanos. Siempre de los ocho años que voy a la casa hasta ahora, la verdad es una emoción que me venga. Bueno, me imagino que... ¡Acá! A ver, cuénteme todo eso. No quiero meriendas, desayunos, almuerzos. La cama, son celosos. Uno es zurdo, me tiene que dar el beso en la zurda, el otro en la izquierda. ¿Ah, sí? Se enojan. Pero es todo, son todo para mí. Muy bien. Bueno, ¿qué sintió en el gol de hoy? No pude para ayudar. Lo último, ¿qué significa ella para vos? Todo, todo. Es la abuela que siempre quise tener. Como siempre digo, es una buena persona y la quiero mucho. Muy bien. Y para usted está todo dicho. Todo dicho. Muchas gracias. Sí, es muy amable. Chao. Gracias. Gracias.